No sabía qué hacer, entonces me fui. Entiendo que no fue un buen día, Lu, pero no es para tanto. ¿No es para tanto? ¿En serio? Es que tú no lo ves, pero las cosas no son iguales para ti y para mí. Ni en el cole, ni en la calle, ni siquiera en mi casa. Pero las cosas están mejorando. ¿Mejorando? ¿En serio? Mira. Guau, Lu, tienes razón. Nunca la había visto así. Esa forma en la que tratamos a las mujeres es un problema. ¿Pero qué podemos hacer? Yo tengo algunas ideas. Todas y todos necesitamos enfrentarnos a la discriminación. Ese chiste no es divertido. Es machista. Y que la sociedad promueva la igualdad. E igualdad de oportunidades. Juntas y juntos podemos promover la igualdad. Y así prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Podemos crear un futuro lleno de posibilidades. Donde todas y todos podamos vivir libres de violencia. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Con Punche Perú. Gobierno del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!